Estamos con el sendente del departamento oposito, Armando Sánchez. Bueno, un día importante para los municipios, ya que se van a hacer entregas los certificados o decretos de los fondos regionales para cada uno de los departamentos. Sí, la verdad que sí. En unos minutos más yo creo que nos van a entregar ya la, digamos, el decreto de lo que nos corresponde a cada uno de los municipios, el FODERES 2022. Nosotros, los que nos entreguen, los vamos a ocupar, vamos a presentar un proyecto para usarlo todo en asfalto en la calle Maurín, desde calle 7 a calle 10. Y la calle Maurín va paralela al oeste de la colectora de Ruta 40. Y la mayoría de las industrias que están instaladas sobre el lado oeste de Ruta 40 tienen la salida por la calle Maurín atrás. Y ahí son todas con máquinas grandes, camiones grandes. Han inaugurado en los últimos tiempos tres empresas grandes de tractor, de camión, también de otra empresa, todo lo que es insumo de materiales para minería y demás. Y es algo muy pedido ya por los vecinos. Así que los fondos del 2022, del FODERES, los vamos a ocupar, digamos, en este tramo de asfalto. Sabemos que cada municipio recibe un mundo diferente teniendo en cuenta la capacidad de habitantes. ¿Tiene más o menos usted idea cuánto es lo que va a recibir la municipal de Depósito? La cifra exacta, exacta, no la tengo. Pero hemos presentado este proyecto, que es algo más de 40 millones de pesos. Y si llega a faltar algo, lo hacemos cargo en los municipios. En el 2021, el FODERES también lo ocupamos en asfalto, en el 2020 también. Y a veces falta un poco y pone algo, digamos, el municipio, ¿no? Pero la idea en esta ocasión, digamos, en el 2022, es ocuparlo todo en esta calle. En el 2021, ocupamos en asfaltar el Callejón del Bosque, de 11 a 12. Y está pendiente, que ya está trabajando en la empresa, la calle David Chávez, desde calle 11, 5 cuadras al sur. Que eso va con ensanche y con asfalto. El del 2020 también lo ocupamos en asfalto. En la zona de la Rinconada, una de las bodegas que integra la Ruta Albino, calle Nueva, entre calle Verastain y calle Vidar. Calle Vidar entre Nueva y calle 14. Y calle Primera Junta, en Villa Verastain. ¿Cuáles son los mayores pedidos que tiene la gente de depósito al intendente? Bueno, los pedidos de la gente, obviamente, son los caminos, la iluminación y la inseguridad también. Que lamentablemente ha crecido mucho en los últimos tiempos. Nos estamos reuniendo permanentemente con el secretario de Seguridad. Tuvimos una reunión no hace mucho con 19 o 20 productores de distintas zonas del departamento. Se va a crear la policía rural. Que en otros dos o tres departamentos, 25 de mayo, CAUSETI ya se ha creado. Y está dando buen resultado por los robos que hay en las propiedades, en las fincas. Sobre todo los cables de cobre, que es lo que buscan para, digamos, para reducir. Gracias, Nelde. Muchas gracias.